w confirmada para ir a la sudamérica de latinoamérica vía youtube todo en español empezando octubre 4 el próximo viernes vía youtube en el canal de la w desde el canal de youtube oficial o van a crear otro canal de youtube que diga un buen punto como a un punto yo creo que va a ser en el mismo canal no sé para que lo hagas cambio por otro lado o si yo quieren oye si ellos quieren crear un canal nuevo de youtube lo pueden hacer porque yo creo que tiene más sentido dejarlo en un solo canal todo tú metiendo los números van pausa los canales que tú opinas o sería mercado algo aparte para que la comunidad latina tenga su propio canal de youtube como también en este canal ya que hay algunas luchas en español aunque estén en el canal en inglés han subido algunas luchas en español y me he dado cuenta y último dato carmelo james le ganó hoy andrade con un paquetito donde mismo que él apareció en el combate se quedó con las ganas de atacar a carmelo y no pasó nada pero andrade se molestó con él y también porque apareció esta noche y andrade se fue y le dejó la mano a él y tendida así que pedro en el chat en el pedro saludo para pedro sí pero yo pienso lo mismo que se van a hacer todo y en español lo tiene que ser en ganar oficial de ello el original ok voy a abrir aquí el 2k dame un segundito dame un segundito creo que lo bueno se viene ahora semana que entra lo bueno lo bueno de verdad de w los próximos cuatro semanas van a ser las mejores del año y básicamente esta año ya está terminando también y es ser su survivor series después de la semana que entra el próximo viernes no octubre 4 la semana de octubre 4 vamos vamos a enterarnos en el evento central de seres sobrevivientes como lo van a hacer qué equipo van a armar porque pueden armar equipos como lo hicieron varios años atrás donde seguramente romen tiene un equipo hoy corey tengo otro equipo o no sé pueden hacer muchas cosas este año hay mucha variedad en el último minuto a las personas que quieran jugar w2k a partir de octubre el día 3 por ahí lo podrán hacer de forma gratuita siempre y cuando paguen la suscripción a playstation de verdad wow 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 de verdad wow 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 que locura bro wow 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 Suscripción Es El precio de aquí Es 79 dólares Y dice aquí No es anual 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 79 dólares anual Por 12 meses ¿Cuáles son? Es algo anual Tiene sentido Tiene mucho sentido ¿Y mensual cuánto cuesta? Yo no creo que tiene mensual Usualmente esas suscripciones son como anuales Igual para Xbox 4 mil pesos Oh aquí está Si 7.99 Si 7.99 Mmm 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 Un semana sin puerto Son casi 5 mil pesos Para aquí en el pueblo de América Mmm Ok, here we go Ahora sí estamos reales So Siguiente combate de la noche Royal Rumble A ver Tenemos Will Osprey Contra Demon Baylor Pongo a la esquina De Osprey Criminal 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 Pongo a la esquina De una vez Kenny Omega Contra Triple H Yes Let's go También Yo voy a estar en tu esquina Que parece que Me parece que Me recupero Oh Dios Tú va a estar en mi esquina Ok, sí Vamos Bienvenido a mi esquina The Justice 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 vamos a ver vamos allá, vamos a esto vamos a lo que venimos PlayStation Plus su creación de 12 meses está en 54.99 mmm it's a PlayStation Plus exacto casi casi 4.000 pesos está bien cuando yo compre el PlayStation eso es lo que tengo que hacer si 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 hey que pasó este combate es sin campeonatos ah pero me he peleado yo no tu combate se hace falta tu combate deja ver tu combate es ti 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 mister mister deja ver oh Moxley contra llena el prepara prepárate tu combate espiere ah bueno prepárate uy hazme un favor este fin de semana no me hablas por ese grupo te me recuperas uy está horrible ajá vos de mierda gas estoy jodido bro estoy jodido estoy quemado si está 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 más quemado que Warner con sus derrotas bro este fin de semana me voy a recuperar me voy a enconder todos ustedes me voy a recuperar por favor por favor mi jarabe mi tecito mi medicina bien 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 hasta el lunes me vas a escuchar tiene razón tiene razón dice aquí Andy Seba se fue de Justin si ya ya Seba ya ya D-Man Bellen no está con Justin el regreso el regreso porque el regreso tenemos un castillo claro lo que pasa es que él todavía no se ocupa que el vestido conja de Justin enero oh de verdad no sabía yo eso de verdad ok mira 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 castigando su castigando a sus miembros cuando se portan mal hay que castigarlo a veces para que te den tu respeto que te mereces como la cabeza de Justice vamos vamos D-Man Baylor The Justice es la mala influencia oye lo que te están diciendo en el chat The Justice es la mala influencia un virus este virus tiene todos los campeonatos ganados todos los eventos cubiertos todos los boletos perdidos y todos en pánico con miedo que más tú quieres habló el hombre habló el hombre The Justice la marca que domina vamos 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 terminemos este combate a brincar a lo importante de la noche lo más importante de la noche we're lost pray la tercera cuerda we're 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 siguen en el chat eso de The Justice si hablamos de el el es el elabón débil oye ey te están hablando mal a ti en el chat no sé qué está pasando aquí con Andy te están llamando un es eslabón pero quién me dice quién lo dice mencióname el nombre Andy dile a Andy que cuando él quiera nos subimos el ring y lo hacemos de una vez ay 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 Andy la hora que tú quieras al tiempo que tú quieras con la estipulación que tú quieras yo soy Alucaldraven yo te gané vamos al ring ahora mismo cuando tú quieras es más la próxima lucha se acabó ay la próxima lucha ey 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 ser peor lo que le dice a Brock Lesnar otra víctima ay otra víctima tuya Walden cuidado otra víctima de Walden dame si caballeros cuidado 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 the justice cuidado con the justice vengan Walden distrayendo a Seba miren miren a Walden miren a Walden distrayendo es que Andy te responde te responde no ya yo he subido mucho contigo al ring no quiero mala suerte en mi vida dile al que es muy tarde que la lucha va y lo voy a ignorar simplemente lo llego y te lo he acabado ay Andy es muy tarde Andy esa lucha va más que confirmado está oh we lost we lost oh reversa si reversa de Andy we lost peleas con RKO esto es un RKO por lo que yo vi un RKO desde Seba con Teo uno dos uh let's go let's go yo pensé que el general manager era ayer a él señores aquí la gente coge mucho puesto Walden yo estoy ignorándolo hablamos en el ring ya voy a perder mi tiempo con Jovex ay 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 let's go Will let's go Will claro que sí ganó demon demon baylor demon baylor it's your way now se acabó Walden recuerda el Walden recuerda el entrenamiento que tuviste conmigo dice aquí Maxwell MDF si yo lo sé tranquilo dame a Andy ahora mismo déjame librarme de esa cucaracha primero dice que Andy pues no pierdes el tiempo contigo mismo porque el prime el primer joven de esta compañía eres tú Warner cuando la lucha y punto daré ahora mismo luego hasta perder mi tiempo con esa con ese cabrón desde que pierda se va del like ahí mismo dime Andy tú aceptas Andy dime Andy ahí mi mito se va dime Andy tú aceptas tú aceptas pero venga acá como va a estar hablando disparate vamos a hacerlo en el ring y se acabó para que siga hablando mi combate te necesito para mi combate no te me distraiga no te me distraiga no te me distraiga Warner está interesando el combate let's go the justice Andy cuidado cuidado con lo que tú deseas Andy en el chat aquí te hacemos tus deseos reales el Mr. Taz la gloria Taz yo el Taz el tinaco Taz el dinosaurio Taz que más que más señor sí dice King of the Chat Walde ello acepto pero no tendré la culpa si se te daña la PC de la mala suerte de Walde vale la próxima lucha es esa y se acabó de una vez y proseguimos por la parte de la seguro tengo un cobalde acepta seguro yo tengo riendos esa lucha va y punto bueno ya escucharon vamos a recuperar el título vamos a ser caballeros vamos a recuperar el título vamos a recuperar el título vamos a recuperar el título que el omega está en esteroide como fue de Kevin que el omega le está en una paliza triple H que el omega está en esteroide el diadre el diadre que decían del JL oye el ahí tiene un combate contra Joe Moxley esta noche ah ya por el campeonato y por qué no Ricardo tiene la lucha por el campeonato que Warner mencionó otra cosa oh que mencionaste tú Warner que me ahora Ricardo dice que tú mencionaste algo de Yerael ah si para mí el vagano esta noche estaba tened periodórica que el vagana y yo mostly la maco pero fue para su casa oh ok 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 ve esa mundana he peleado o ya perdí no ya viene después de combate después de combate es el tuyo eso me eso me está diciendo desde el anterior combate esas cosas tan extrañas que yo soy político yo soy político yo soy político ah entiendo ah ok ah ok bueno bueno ya viene John Mosley contra Yerael damas y caballeros se preparen prepárense y después tenemos Andy contra Warner para el Dark Match ¿otra vez? ya tú sabes ya tú sabes ah Warner Warner es muy fastidioso bro ¿sabes cómo es? ¿tú sabes cómo es? uy no guys uy Warner no te da pereza perder una temporada a él no le da pereza llegar así y ruegas a otro no lo sé ¿eres gay? no ok Warner se repite la triología contra Andy sí la triología deberían repetir deberían repetir pero sacando a Warner el grupo el diablo la chusma para afuera dice aquí en el chat oye bro se te ve muy nítido estás estás transmitiendo en el tiktok cuando yo te vi ahorita estaba muy nítido eh eh aprendí 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 aprendí